Bienvenidos a Cosas y lo que surja. Estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y vamos... Bueno, no, vídeos no, ahora noticias. Vamos a ver una noticia y esto en directo, por cierto. Puedes venirte, pues para que me propongas noticias, vídeos o lo que sea y lo que surja. Y bueno, abajo en la descripción del comentario fijado tienes mi Twitch y aquí pues charlamos de muchas cosas. Y tengo aquí DRT, de Russia Today, que parece pues un título de chiste, ¿no? Y la noticia de Japón designa a un ministro de soledad para tratar la ola de suicidio, bueno, en medio de la crisis del corona. Ojito. El aislamiento social está afectando a más... El aislamiento social ha afectado en más medida a las mujeres que viven en territorio nipón. Siempre las mujeres, por supuesto. Siempre todo hay que enfocarlo más. Siempre en las mujeres, ¿vale? Pase lo que pase, centrémonos en ellas. Esto es así. Y a ver qué nos comete. Es que la noticia es un poco sorprendente, ¿no? Pero bueno, en Japón siempre hay noticias del tema y soledad y solteros y... Bueno, todo el... A ver si es que no veo. Ahí. El primer ministro de Japón, ese, ha decidido crear un nuevo cargo público para coordinar... ¿Pero también un ministerio o solo el ministro? Sí, sí, vale, vale, vale. Para coordinar la lucha contra la soledad y el aislamiento de sus compatriotas. Informa en medios locales. La persona encargada de esta labor será el Ministerio de Revitalización Regional, Tetsushi Sakamoto, cuyas responsabilidades incluyen implementar medidas que reduzcan la tasa entre mujeres que se registró en los últimos meses. De mujeres. Solo mujeres. Es curioso, ¿no? Que cagan este ministerio de la soledad. Es que encima, Japón es un sitio donde el feminismo parece que no llega. Eso, lo políticamente correcto y tal, nada. O sea, no se encuentra allí. Y cuando llegue, porque tarde o temprano llegará, ya verás. Porque se ha visto que ha aumentado muchísimo la soledad desde que ha llegado toda esta ideología feminista y tal. O sea, los niños, pues, los chavales de jóvenes, cada vez pierden la virginidad a edad mucho más alta. Las relaciones caen en picado. El número de solteros ha aumentado. O sea, no solamente en 2020, sino ha avanzado todo. O sea, como llegue allí, que ya está la cosa mal, imagínate. Pero esto es de... Esta noticia es de ahora. Sí, 12 de febrero. Así, las estadísticas de las oficiales niponas indican que en Japón se quitaron la vida 21.000 personas en 2020. Un 3,7% más en términos interanuales. Bueno, no sé yo si 3,7% más es mucho, porque no sé la variabilidad que hay. Y una cifra notablemente superior a las 3.459 víctimas de corona. ¡Qué fuerte! No, pues, espérate. ¿Solamente 3.459? O sea, lo que han hecho ha sido una cuarentena tan bestia que la gente se ha quitado la vida en vez de palmar de corona. Impresionante. A saber aquí las cifras. A saber la afectación aquí. El incremento de personas que se quitaron la vida fue del 14,5 entre mujeres con 6.976 casos, mientras que los hombres la causa disminuyó un 1%. Es curioso esto, ¿no? Las mujeres sufren más por el aislamiento y el número de quitarse la vida atraviesan una tendencia en aumento debido a la pandemia. Pero, ¿por qué? ¿Por qué sufren más con el aislamiento? Ha reducido las oportunidades para el contacto a las personas. Si las mujeres sufren mucho en el patriarcado y la socialización es mucho más difícil para ellas, ¿cómo es que quitarles de la socialización y alejarlas del patriarcado hace que se quiten más la vida? No entiendo esto. Para buscar soluciones a este problema, que va a ser complicado, ¿no? Porque tiene que encajar muchas cosas. Sakamoto trabajará con varias agencias estatales, entre ellas las que se dedican a la prevención de quitarse la vida, de cuidado de ancianos y pobreza infantil. A ver, a ver cómo va esto. Es curioso el tema, ¿no? O sea, tampoco conozco en profundidad qué aislamiento ha habido. Pero bueno, supongo que bastante bestia. Y me sorprende que es solamente una tasa de 3.459 personas. Aquí vamos por más de 100.000. Y allí son bastante más habitantes. Sí, sí, necesitamos que nos oprimáis, si no nos quitamos la vida. Se pasa mal. Ya veo. Es curioso. Es que, claro, esta variación, no sé yo, si es muy diferente a las demás. Igual, claro, igual entre un año y otro varían, pues, mucho. O sea, igual, a lo mejor un año es 20% más, el otro 20% menos. Igual este porcentaje no es significativo. Entonces habría que ver la variabilidad. Es que no sé, es curioso. Sí, mira, diosa de los Olimpos comenta que está fatal. Pues la soledad la lleva muy mal porque se la ha roto el dildo y no aguanta más. Sí, 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 sí. Muy dura, muy dura el aislamiento para las mujeres. Sí, 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 o sea, ha bajado la opresión porque ha bajado el patriarcado porque se ha especializado siendo mujeres. Es muy complicado. No lo sé. No lo entiendo. No entiendo muy bien. Y la culpa no era mía. Y dónde estaba ni cómo venía. El violador. No sé si se está creando un problema artificial. Se está cogiendo unos datos que tampoco son muy significativos y relevantes. A ver, claro, 14,5% es mucho. Es que tampoco sabemos las variaciones de otros años. Entonces, pero bueno, lo más bestia para mí es esto. Que me parece fascinante, que es solamente 3.459. No sé la fiabilidad que tendrá. No sé cómo irá la cosa. Pero bueno, claro, ahí las medidas higiénicas desde un principio son muy diferentes. El tema de la mascarilla es mucho más habitual allí. No sé cómo irá. Ya desde el principio ya se tomaron medidas. No se hicieron tantas locuras. No, no sé. Está la cosa diferente. Sí, en Japón poca gente. Sí, no sé. Una cosa es lo que notifican aquí. Otra cosa es lo que digan. Otra cosa es la realidad. Otra cosa... Claro, es que no lo sé. No se sabe esto. Creo que estos resultados se van a ver desde maneras indicadas. Directas, ¿no? Porque no se sabe. A lo mejor, si todos los días fallecen, alimento, 200.000 personas y tenemos así, más o menos, que se estaba... Más o menos va así. Y este año hay un pico o hay un decrecimiento, pues habrá que mirar. Se tienen que ajustar también accidentes de coche, porque supongo que este año habrá vivido menos. También se tendrá que ajustar el tema de quitarse la vida. Entonces, debería hacer varios ajustes y me molaría que se viesen varios países con perspectiva y mirando diferencias entre unos y otros. Porque también me fascina que en África los datos dicen que no, en África, pues muy poca gente lo pilla, poquísimos. ¿No será que no se está analizando? Ya, mi loco. No sé. Pero bueno, hasta aquí el vídeo. Ahora tienes que hacer lo que se tiene que hacer cuando os ha visto un vídeo, que es darle me gusta, compartir y suscribirte. Además, vente a Twitch. Estamos aquí bien agústicos viendo estas cosas. Abajo en la descripción lo tienes. Venga, vente, que esto mola mucho. Nos vemos. Venga, vente, que esto mola mucho.